Música Hello my friends, a todos bienvenidos al momento mas decisivo parte 1 porque esto es de la primer semana y esto se viene fuerte bonito, de hecho no he analizado a mi contrincante y ya esta presente les presento a mi contrincante semana 1 Dark One Hola, buenas noches, que tal este usted? A ver compadre, me han dicho dos cosas de usted la primera solo han sido dos, me han dicho dos cosas la primera, que eres buenísimo en el competitivo, y la segunda tu equipo da miedo meh, eso tendrás que juzgarlo tú no yo, estoy viendo justo ahora estoy viendo justo ahora el equipo y la verdad es que está muy decente, me gusta el equipo sobre todo el sim, bueno el luxio ahora iba a decir yo, como sabes que equipo te voy a jugar y yo, aclaro verdad que nos hemos mandado bastes para eso pues si bonitos el día de hoy toca hacer el primer combate amistoso de la primera semana ya hemos enfrentado a la primer líder de gimnasio todos ya estamos por así decirlo en el punto límite, así que pues como les digo toca combate miedo me da pero confío en mi equipo confío bastante en mi equipo yo no confío en tu equipo me da miedo espero espero poder dar buena pelea para no dar tanta pelea así que yo preparado estoy nomás espero que tú me digas cuando tú me digas cuando tú me digas ok entonces le damos ok le damos entonces a aceptar y ahora supone que sí, ¿verdad? venga, entonces a ver ¿cómo empezar? es una muy buena pregunta yo creo que lo tengo más que claro voy a salir con esto venga ok, bien curioso, curioso, curioso tenemos ahí el detalle yo ya he seleccionado ¿qué le damos? le pongo timer para que te den más prisa no, 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 no jajajajajaja jejejaje eh, y con dos globes vamos a ver qué termina saliendo ah bien, bien, bien bien ah bien, bien, bien vamos a ver Uff, me daño arm thrust ¿eso qué es? en español es en pojón En serio Es un pojón Madres, está reñido por ahí A ver Vamos a intentarlo de nuevo Pero, a como están las cosas Creo que lo mejor sería hacer esto Ok, cambia Adiós Por lo menos Hemos bajado un poco el ataque especial Eso sí, eso sí Eso me toca un poco las narices Vamos a intentarlo esta vez Obviamente No hace falta que te lo diga Nada de Dinamax No te preocupes Vamos a intentarlo esta vez Como me preocupa Ese Flabebé Como me preocupa Porque sé cosas que tiene Y me da mucho miedo Vamos a intentarlo así Bien Uy, se salvó Se salvó Lástima No Rayos, bueno no hay problema Lástima que te hagas nada No hay problema, no hay problema Lo quemamos Venga Jayme, acierta el Will a la primera Espero que no tenga nada de tipo eléctrico esa onda Puedo decirte la verdad o podemos seguir siendo amigos Mejor no me digas nada Marica Vamos a dejarlo así Vamos a ver Vamos a ver que pasa Vamos a ver que procede Me estaba apresurando y el otro se esta tardando Venga hombre Uy, bien Buen daño, buen daño Ya lo tienes un jorobao Ya lo tienes un jorobao Si, ya solo Solo no creo que lo haga perlita Pero pues Tenia cosas preparadas Tenia cosas preparadas GG, GG Ok, esta tremendo ese equipo eh Esta tremendo Esta chido eh No me puedo dejar de que no me De que me salieron cosas malas Dame un segundo Voy a dejar aquí preparada la replay Y le damos el rematch ¿Quieres hacer cambios en el equipo? ¿Cambiar algún poke por el coffin? ¿O vas a usar el mismo equipo? Creo que si voy a hacer un cambio Muy bien, entonces Segundo combate Aquí vamos Desde tu perspectiva no lo ves Pero es que desde la mía eh Es Un Flabebe Un Dusclops Y luego un Wailor Que parece que se esta tirando un eructo Porque esta tapando a Kofi Se le cede el humito Se esta pedorreando Tiene sentido Vale Eh Vamos entonces Contigo primero Y contigo Ok Ok, bien Buena prediccion ahí Vamos a intentar Podria O no, podria Quizás Quizás Vamos a intentarlo Ok, danza de espada Me lleva el carajo Bien, buen daño Buen daño Uf Y... Uy... Madre, si lo aguanta Ok, ahora Yo creo que mejor Yo creo que mejor Uf... Va a estar... Va a estar difícil Esto va a estar difícil Pero nada mejor que intentarlo Vamos a ver que... Que tal resulta nuestro Flabebe Nuestra plantada y perlita Ahí estamos Ahí estamos Uf... Oh, no Uy, lo aguanta bien Lo aguanta bien Bien, 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 bien No, 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 no Bien, empezamos bien Eso no me ha gustado 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 Bien perlita Bien perlita No me gusta Mal, perlita mal Caca, perlita Mal, mala Le has hecho mal Bueno, aquí ya la tengo un poco difícil Esta es mi play Vamos a intentarlo así Y... Tiene mucha speed la ballena Vamos a ver Si, Wailor siempre ha tenido mucha, mucha vida Uf... Venga Ay, rayos Crítico Miércoles por la tarde Paralízate Ay, que soy idiota Que tengo Lightning Rod Ah... ¿Cómo funciona eso? Hay que volver a hacer habilidades Redirige los ataques eléctricos Le ha cagao Le ha cagao Le ha cagao mucho Le ha cagao mucho Ok... Ah... Oh dios Que cagadón Que cagadón Por esa tontería Tú, que rabia Y vamos a intentarlo de nuevo a cuenta Ahí estamos Bien, lo aguanta bien Ay... No puede ser que se quede un pese Vamos Vamos, bolito Aguantando ahí Como un campeón No puede ser A la madre A la madre A la madre Bueno... Eh... Ajá Y ajá Ok... Uy, lo aguanta bien Es que sé que tiene... Sé que tiene ese bicho Y es que no me fío Y es que no me fío Es que no me fío de la afla, bebé Ah dios No me quiero arriesgar nada Ay, perfecto Perfecto, 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 perfecto Aquí, aquí, yo ya aquí estoy mucho más a gusto En este caso Creo que lo mejor Vamos... Es que sé que estrategia tienes y es que me da miedo porque la vas a hacer O sea, estoy pendiente de ir cuando la vas a hacer Vamos a intentarlo ¡Bien! ¡Venga ya! ¡Bien! Bueno, Perlita cayó, pero vamos bien Escúchame, sabes que has ganado por el crítico, ¿no? Sí Porque no me matabas ni de Blas Ni de chiste, ni de chiste te matabas Sí, bárbaro Ni de chiste, ni de chiste Eres un hack cero Te lo juro que estoy haciendo lo mejor posible sin hacks Y eso que ni hacks sé hacer No es que sin hacks y me acabas de criticar No, 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 no Qué feo, qué feo, qué feo lo que me dices Vamos a intentar, por favor, Dusclops no la falles, no la falles Dusclops no la falles ¡Ay! Lo aguanto muy bien Ay, se paraliza miércoles por la tarde Lo falla, me lleva la... ¡Vamos! Espérate que incluso ya está, remonto Dependo de Dusclops Dependo de Dusclops ¡Ah, qué puerca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué puerca! Eres una puerca Eres una puerca Pero mira que estoy mamadísimo, loco Estoy mamadísimo ¡Estoy mamadísimo! ¡Bien! 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 No, 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 no Esto no me ha gustado, eh No me ha gustado Estoy con el corazón a... a... a tope No, 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 no Esto no me ha gustado No me ha gustado ¡Aquí! La has cagao, la has cagao ¡La has cagao! No, 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 la has cagado, aquí la has cagado. Venga, 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 venga. Ok, a ver. Ay, espera, 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 que la he liado, que la he liado, que la he liado. ¿Qué pasó? Que como he hecho copia y pega se me han puesto en 252 todas las características del... Fail. Del Beautyfly. En un segundo que la voy a poner a cero. Uy, qué buena rola, me he motivado. Qué buena rola, me estoy motivadísimo. Venga, qué buena rola, por Dios, como me encanta Lola. Ok, bien, detectado. Vamos a intentar... A ver, a ver. Ajá. Y... Ajá. Ahí estamos. Lo aguantamos, bien. Uy, bien, 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 bien. Y... Vigibola, tío, ¿qué pasa? ¿Sólo tienes ataques contra mí o qué? Vamos a intentar ahora un poquito de... De... De Rickrollar. Estamos. Bien, buen daño, Perlita, bien hecho. ¡Hol, hol, hol! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Para abajo! Bien, 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 bien. Primera baja. ¡Beautyfly! Chicos, del... Chicos, del directo de... Bueno, del video de Tony. Tony da mucho gusto. Da mucho gusto. Tan, 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 tan. Vamos a intentarlo de esta manera. Bien, lo aguanta bien el Chernobyl. ¡Bien! Eso no te lo viste venir. Venga, pues. Ya no tenemos de otra. Vamos a ver qué tal sale de todas maneras. Quería ver en ningún momento a estos dos juntos. Amañoso con la plantada. A ver, ¿qué podríamos hacer? Vamos a intentarlo así. Y... Vamos a intentarlo así. Ok. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Venga, cállate! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Maldito beautiful! Estamos... Estamos bien. Estamos bien. Ok, ok, ok. Estamos bien. Vamos a intentar... ... ... ... ... Ya mejor lo estoy pensando. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¡Ay, lo aguanta bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! Bien, ok, ok. Difícil está, pero podemos. Difícil está, pero podemos. Vale. Me he post... Me he focuseado. ¡Aaah! ¡Fuck! Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, ahí volvemos con él. ¿Alo? Hola. Ahí estamos bien. Ok. Lo que estaba diciendo es que has tirado un uicrate... ...y eso te dropea en un nivel las defensas. Sí. Con lo cual, esto... ...de el SNAT. Y tenía que tirar el SNAT sí o sí por si trabajas follow me. Ajá. Pero eso sí, yo he estado toda una partida... ...de los White War con el... ... y digo, no quiero ver el explosión. ¡Vamos! ¡16 puntitos para mí! Y... Lo malo es que tú los pierdes. Yo los pierdo. Son 10 puntos, ¿verdad? 10 puntos menos. 16. 16 puntos menos. Madre. Hombre, hay que hacerlo divertido. Nada, pero ha estado... Ha estado chido. Ha estado chido. Ha estado muy bien. Ha estado interesante, la verdad. La verdad. Ha ganado el Game 2 por el crítico que me has metido, capullo. Y mira, de hecho sí tenía pensado meterte a la explosión de último momento... ... pero no me salió la movida, de hecho. Pero bueno, hermanitos. Hasta aquí vamos a dejar entonces el video del día de hoy. Darwin ha llevado su victoria. La verdad, muy bien merecido. Toca seguir con la aventura. La verdad, yo sigo súper hippiado con el loke. Y pues a ver qué más sale. A partir de aquí, ¿qué es lo que sigue, señor Darwin? Si nos puede platicar un poco más. Esta semana que viene ahora, dos gimnasios. Un como un par de combates tochos. Y bueno, puede que... Y siendo justos, esta semana va a ser de aumentar mucho las capturas... ... porque ya accedemos a la primera caña de pescar. Vamos a tener acceso a muchos, muchos pokés. Y pueden salir cositas interesantes. Así que pues, bueno, hermanitos. No alargamos más el video. Y pues, a seguir viviendo la aventura. Ahí le mandamos un abracito y un saludito a Darwin. Una palmadita también por la victoria. Gracias, gracias. Y nos vemos entonces a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!